Leonardo Silva Revisorio 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 Yo quería hablarles del valor de las ideas y quería contarles un poco una historia personal. Mis bisabuelos son inmigrantes alemanes y suizos que llegaron en 1890 a Paraguay y se instalaron en la zona de San Bernardino y Altos. A mí siempre me gustó de chico las historias que me contaban sobre cómo construyeron la comunidad sobre la cual se fundó la ciudad hasta hoy en día. Porque sobre todo tuvieron que utilizar mucha innovación y muchas ideas para llegar a fundar la ciudad. Desde, como ven en las fotos, desde barcos que tenían que cruzar el lago, fábricas de hielo, generadores de energía. Mi familia siguió establecida en esa zona hasta la generación de mis abuelos. Y mi abuelo se dedicó mucho tiempo a la distribución de una bebida muy famosa que volvió al mercado hace un tiempo atrás. Y la casa de mi abuelo estaba repleta, pero repleta de unos cajones amarillos que por la forma se podían encastrar. Para nosotros era religioso los fines de semana durante todo el año ir a visitar a los abuelos y pasar el fin de semana ahí. Y yo me pasaba jugando con estos cajones, donde habían 200 o 300 cajones, y yo los apilaba y un día era hacer una muralla, otro día era hacer una casa, otro día era hacer una torre. Por más de que los domingos, al volver a Asunción con la familia, la casa quedaba un desastre, cajones tirados por todos lados de la familia, nunca se interpuso esto. Al contrario, siempre me invitaron a creer que podía seguir creando. Uno muchas veces no hila estos hechos de la infancia y de la educación de uno, con las consecuencias donde uno termina su vida, su vida profesional. Pero hoy en retrospectiva, realmente yo miro ese hecho como uno de los hechos que probablemente marcó mi decisión de dedicarme hoy al negocio de las ideas. Nosotros creemos mucho en las ideas y hablo de nosotros como el grupo de gente que trabajamos juntos en los distintos emprendimientos. Y sabemos el valor que tienen las ideas. Las ideas pueden movilizar personas y pueden cambiar paradigmas, nos pueden enseñar a mirar el mundo de forma distinta. Y como lo decía Apple en un manifiesto, los locos que creen que pueden cambiar el mundo son los que finalmente lo logran. Dándole un poco esta apertura, les cuento un poco la historia de la agencia. Hace 11 años, con Camilo y con Laucha, decidimos tomar el rumbo de formar una agencia publicitaria con esfuerzo, con trabajo y en el tiempo consiguió un espacio y un posicionamiento en el mercado. Y dentro de esta experiencia tuvimos la oportunidad de trabajar para grandes marcas del mercado local que nos permitieron participar de proyectos fabulosos donde vimos como ideas de vuelta podían posicionar productos, posicionar marcas y hacer crecer empresas y por ende desarrollo y fuentes de trabajo. Años más tarde tuvimos la suerte de entrar de cabeza al mundo de las fundaciones. En el mundo de las fundaciones vimos y nos dimos cuenta de que estas mismas ideas que poníamos para el sector privado también las podíamos poner para cambiar la forma de cómo las personas se relacionan con las causas. Y a raíz de esto, cómo construíamos una sociedad más inclusiva o más participativa. Tuvimos la suerte de trabajar para Cruz Roja, para Un Techo para Mi País, WLBF, Fundación Moisés Bertoni, algo con Teletón. Realmente fue un aprendizaje muy valioso y que también fue otro de los puntos de inflexión que tuvimos y que nos trajeron hasta este lugar y hasta este evento. Cuando decidimos llevar adelante este emprendimiento tuvimos una discusión muy sana sobre qué deberíamos hacer como empresa dentro de esto, qué debería ser la empresa soporte de este emprendimiento. Y la discusión se centró en si queríamos ser una empresa o queríamos ser una fundación. Esta discusión nos llevó a encontrarnos con un concepto que es el concepto de empresa social, que no termina de ser una fundación pero tampoco termina de ser del todo una empresa. Una empresa social es una empresa que de alguna manera tiene fines de lucro, pero como lo declaramos en los estatutos cuando hicimos esto, todos los productos y proyectos que íbamos a llevar adelante tenían que tener como norma una incidencia en algún tipo de aspecto de desarrollo. La palabra desarrollo, según nos comentaban unos amigos, se comienza a utilizar como término empresarial en el año 70 y el símbolo del desarrollo era esto. Era una fábrica, en algunos casos inclusive con humo, y cuanto más humo tenía era una fábrica más productiva. Miramos documentales de los años 70 cuando se abrían las carreteras de Brasil entre medio del Amazonas y uno veía imágenes de árboles gigantescos que se caían y era símbolo de desarrollo. En ese momento no se discutía sobre ecología, sobre temas sociales y sobre una serie de cuestiones. Claramente el desarrollo es el motor de todo lo que viene de los demás. En el 84 se comienza a anexar a la palabra desarrollo, la palabra sostenibilidad y comienza a nacer el término desarrollo sostenible, que era entrar en conciencia en la forma de cómo producíamos lo que estábamos produciendo, pero con una conciencia con el impacto que teníamos con el medio ambiente, con la sociedad y con el lugar donde pertenecía la empresa en la cual estaba. Nosotros creemos que Paraguay todavía está en los primeros pasos de entender a la responsabilidad social empresarial, todavía confundida con una cuestión de filantropía, que es que hago lo que hago de la forma que hago, pero llega a noviembre y emito un cheque para Teletón y limpiamos nuestras conciencias y seguimos para adelante. Nosotros creemos que la responsabilidad social empresarial es una cuestión que tiene que incrustarse en el ADN de nuestras empresas y en todo el proceso y en la forma de cómo hacemos las cosas y podemos tener como empresa una incidencia también en el desarrollo y en construir un espacio mejor. Gramo es uno de los primeros proyectos que estamos llevando adelante con Camilo y con Fido y que pretende ser una plataforma en donde se expongan voces de personas que hoy en día están liderando proyectos, empresas o liderando procesos dentro del sector público y que de alguna manera están construyendo un espacio mejor. Vivimos muchas veces y yo creo que estamos ante una de las crisis más importantes de los medios de comunicación, donde aparentemente el concepto de desarrollo todavía es el concepto de la industria negra que vemos ahí y donde buscamos simplemente beneficios económicos para los accionistas. Y a través de un amarillismo estamos dejando de lado el rol social importantísimo que tienen los medios de comunicación para construir el imaginario colectivo paraguayo que es lo que nos puede inspirar y motivar como pueblo a buscar nuevos caminos y nuevas alternativas. La palabra crear y la palabra creer conjugadas en primera persona se convierten en lo mismo. Del crear yo creo y del creer yo creo. Esto significa que en la medida que creamos que podemos hacer una sociedad distinta, que podamos construir entre todos un lugar diferente, vamos a poder hacer ese lugar diferente. Dejando de esperar soluciones y salidas mesiánicas desde la política y tomar el rol que tenemos como ciudadanos en transformarnos como sociedades porque al fin y al cabo los políticos son el reflejo de lo que somos como sociedad. Les quiero dar la bienvenida a Gramo, un espacio donde vamos a escuchar las voces para nosotros estos héroes modernos, muchos anónimos y muchos todavía sin darse cuenta que ya son parte de la élite que va a generar y está generando la revolución más importante que puede tener una nación que es la revolución cultural y la revolución de las ideas. sean bienvenidos y sean parte de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.